Mi nombre es el Dr. John Deegan y yo, como ustedes, soy un psiquiatra. ¿Saben qué me dicen más mis pacientes? Se sienten inferiores. Vine a decirles que, lo admitamos o no, algunas personas nacen con suerte. Lo que nos lleva al problema real, imperfección. ¿Cómo esperamos sentirnos como superhombres o supermujeres? Sin primero ser supernosotros mismos. Les voy a decir cómo, amigos, si utilizamos percepción eugénica. Yo siento... Oiga, Frankenstein. Regrese a su laboratorio de ciencia loca. Señorita, ¿podría esperar, por favor? Amigos, 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 por favor, escuchen. Solo digo que podemos ayudar a nuestros pacientes. ¡Escúchenme! ¡Idiotas! ¡Doctor! ¡Doctor, John, digan! Necesito tu ayuda, John. ¡Mórlate de alguien más, idiota! ¡Dios mío! ¿Qué... qué eres? Algo más allá de tu entendimiento. Viajé de lejos a este tiempo y lugar para dejar esta apreciada carga a tus pies. ¡Usa este libro para reformar este mundo como creas conveniente! ¿Por qué, John? ¿Por qué, John? El universo está en tus manos. ¡Puedo... puedo verlo! ¡Puedo verlo todo! ¡Te daré un consejo! ¡Sólo de pieza en grande! ¡Escurse! ¡Puedo verlo todo! ¡Las! ¡Tú Denver! ¡Te daré un consejo! ¡Miuje todos!